y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Need for Speed más wanted y nos habíamos quedado en que bueno estábamos justo en la blacklist con el pelado este de duro de matar estábamos haciendo sus pruebas aún faltan algunas como para completar ya totalmente esto vamos a hacer creo las de radar ahora vamos a ver qué tal nos va y de ahí hacemos los hitos y de los hitos ya bueno lo retamos y toda la cosa como si vamos vamos, dos, uno, ah no me salió, bueno es, vámonos entonces eso, wow 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 eso es, wow acabo de hacer algo que ni yo pensé que iba a salir eso, 180, ok alguien ya me ganó ya, 180, 240, no se es abuso, eso es abusillo, no, 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 vamos, vamos carro, tú eres más potente que estos tristes, eso es, ok, ahora si lo saco la mura, eh, dirección norte por el enlace de Pali, ¿puedo contar con alguna unidad? no, policía de New York, policía, empezamos con el polis bueno, a ver si yo le saqué la mura yo creo a los otros que yo trae pero ahora, 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 sigo en segundo, no puedo creerlo aún me falta tanta velocidad oh, 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 ah, ya no, perdí toda mi velocidad ahí empújame 214 siguen en segundo, no puedo creerlo ¿por qué me detienen? no sé que están más atrás, maldita sea, ahora es el tercero vamos, déjame en primer puesto, maldita sea, sigo bajando en segundo y ahí, con todo, 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 con todo bien, chau, oh, ah, les gané, saqué la mura, queridos ahí bueno, a ver, si es que se realizaré los hitos ahora, o seguiré con la carrera, eh vamos a ver qué pasa ah, tengo que despistarlos en menos de dos minutos, creo, dice a ver, voy a intentar oh, 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 me dolió, me dolió hasta el aire a ver, por acá hay algo para destruir em, no casi me voy la destapa es lo que se destruye maldita sea ah shit ah shit no 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 me metan bloqueo 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 aire ah destruido ustedes eso accidente de vehiculo policial hemos perdido una unidad dejeme dejeme en paz acabar con esto lo tengo encima no voy a poder correr a todas las unidades no, ha pasado por la gasolina por la gasolina que no había escuchado eso what? ah madre que impuso creo que ahora si lo siento ah hay que salir de aqui hay condición 4 no en condición 4 no 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 shit esto es malo esto es malo se complica demasiado ay no helicóptero ahora esta tratando de despistarme la coja dejame helicóptero acabo de perder la ultima unidad de apoyo y que fue? como se perdió todos los policiales wow Rhinos chau Rhinos casi me vuelan los Rhinos un ataque ah como se perdió ese control ni el GTA muestra no el sospechoso ha atravesado un solar no 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 ahora me voy a pisar pero no entiendo que no exploco nada aquí bueno miré para el otro lado ¡No! ¡Me entienden! ¡No puedo creerlo! ¡Puas! 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 ¿Que no pase por las púas? ¡No pase por las púas! Dime que no pase por las púas ¡No! ¡Si pase por las púas! ¡No! ¡Fuck! ¡Mierde! ¡Si pase por las púas! ¡Que pase que no! ¿Que pasa señor policía? ¡Fuera acá! ¡Oh! ¡Shit! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No! ¡Otra vez! ¿Por qué? la puta ya la retan de nuevo a ver con que pago cuantos deudas? tengo 2 y tengo 4 una mas? vamos a por el cuantinero ok me hicieron un ripo creo que lo voy a meter acá este también eso es para tener por si acaso ahí las deudas si le voy a meter mejor todos los que tengo a este porque si no fui ok tengo por si acaso ahí 4 mas y acá con este 4 libres a ver a ver que hacemos vamos nomas a la siguiente carrera si porque si no mucha cosa a ver hagamos una creo de eliminacion para darle mas mas drama a estas carrerillas y no haciendo las mismas 2 1 chau como que mi carro siempre se va a la izquierda esta ha buscado el arranque perfecto o hace mas igual aceleramos se va para la izquierda que sera? oh que paso? vamos oh ah que fea curva muy 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 pero muy cerrada eso es eso es hasta que mis audífonos también están fallando otra vez oh 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 también ahí vamos vamos déjeme déjeme quédense ahí atrás chistofo eso es vamos estoy haciéndolo bien aquí oh vamos vamos eso 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 ah una muy muy bien vamos vamos muy bien vamos No, ¿por qué metí el derrote? Más allá, ¿eh? Está confundiendo lo que... ¡Eso! Así es como se va... Eso es... ¡Uff! Ahora sí creo que los dejé bien atrás, ¿eh? Yo creo que sí ¡Uho! ¡Eso es! ¡Uho! Despacio, despacio ¡Uho! ¡No! ¡No mames! ¡Casi me olvida la shit! ¡Uho! ¡Vamos! O sea, es que... Estoy usando un poco de nitro, ¿verdad? Ahora que me doy cuenta O sea... Solo me impulsa, ¿verdad? No, porque... O sea que no sé dejar recontra, pero recontra atrás Tiene que estar tranquilamente acá, ¿no? ¿Eso? ¡Uho! 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 ¡Qué demonios! ¡Es que me volteé totalmente! ¡Uho! ¡Shit! ¡Uho! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, carrito! ¡No te vas a dejar ahí ahora! ¡Ganar por uno! ¡Que queda allá atrás! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carrito! ¡Vamos! ¡Métele micro! ¡Métele todo! ¡Uho! 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 ¡No se exagere! ¡Ja, ja, ja! ¡Uho! ¡Uho! ¡Que me vuelen todos los O.P.! ¡Au! ¡Vamos, vamos! ¡No falta poquito! ¡Todos los que estuvieron eliminados! ¡Queda allá! ¡Santos! ¡Queda el otro! ¡Lefus! ¡Y queda Keiser! ¡Y! ¡Gané! ¡Uff! ¡Fuego muy fácil, eh! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Ah, ya! ¡Vamos a la siguiente! ¡Ahí está! 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 ¡Ya se dice las victorias en pruebas! ¡Ok! ¡Vamos entonces a los hitos ya! ¡Vamos a intentar hacerlo en 10 minutos! ¡Vamos a hacer los radares como siempre! ¡300 kilómetros por hora es! ¡Ahí está! ¡Vamos por los 300 kilómetros por hora! ¡Uh! ¡Cuidado! 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 ¡Shit! no... para llegar a 300... ¿Sí? ¡Aca sí! ¡Sí! No sé si puede ahora... ¡Sí! ¡De sobra! de sobra volvemos al siguiente acá eso que choques gol no sé cuánto era no, no sé cuánto era, a ver otra vez ah, 290 cheque, me choqué con ese carro y ya me frenó totalmente a ver, vamos a ver eso ah, no, no, esto es otro ok, me metí en el otro, quizá ahí esto está más fácil, es una pista más grande uuuh, de tesoro 300 uuuh, saqué la mugre ahí vamos entonces, ah, 210 nomás, que bien fácil, ok 210 entonces casi ya llevo 200 fácilmente la cosa es no chocarse no, no te choques no te choques no te choques, no te choques no te choques, no te choques no te choques, no te choques no y me, me agarra la policía no puede ser au, shit no chao, chao, chao déjame en paz en paz, maquito 1085 1085 necesito ayuda con este tío 1085 uuuh, 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 perdón perdón ay, shit no vuelvo a tenerlo delante ¿de dónde pareció este tipo? no tiene intención de parar deberíamos vamos con un 1075 si consigo adelantarlo tú y tu 1075 te lo pueden meter por donde te caiga el sol y donde no te caiga también adiós ¿cómo es que me puede alcanzar? soy un Lamborghini de 300 kilómetros por hora ¿qué carro de miércoles tienes tú? un Pusy Wolfsburg no tiene no tiene no tiene alguna cuenta hacerlo ¿cómo que me ha encontrado? ay camión voy a detenerlo así 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 es lo que tú crees me caga ya negro me caga ya negro me cago 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 bueno, chao ah he perdido el código 6 poned controles listo, murieron ahí todos vuelvo a traer por si me lo he pasado me cago me cago me cago a las unidades en la zona el código 6 fue visto por última vez dirigiéndose al norte por Bristol Road listo ay dios mio uy llamadita cross el polio es muy harto de contenerme contigo ajá se acabaron los miramientos te voy a machacar así que más cuando acabe contigo y con tu buga no va a quedar nada ya ya bueno, ya pijiner que? seguro que quiero borrarse? no, no, no quiero borrar esa mesa le voy a borrar a ver vamos entonces otra vez a los hitos vamos a intentar hacer este 200 kilómetros vamos, se puede no, pues que si se puede vamos negro negro ah, si va no, no llego demasiada lentitud con ese auto en ese punto tengo que ir más rápido se conoce los cambios por dios será posible hacer así los cambios? tal vez sí, tal vez no, coño otra vez ya me choqueé bien listo uy, roja el friki está preparado no mames metale caña uy que bien entonces vamos a a competir ya a mi órgoles vamos a darle mecha uy, tres carreras un sprint, un rodar y otro sprint ok vamos nomás vamos a ganarle nomás de frente ya ya que estamos aquí yo pensé que tenía que hacer todo lo de los hitos y toda la cosa mejor que lo voy a retar ahora a ver hola hola vengo a correr jaja bueno, corramos no rucoles bueno, ¿quién cuenta? ¿yo o tú? bueno, cuento yo tres, dos, uno chau jajaja hasta que lo dejé atrás totalmente al pobre no vamos oh, shit piche taxista me cagó creo que lo contrató para que se choque conmigo ah, y ese va a ir por el atajo, ¿no? qué chistoso no importa vamos a alcanzarlo uy, ay, ah, qué feo qué feo qué feo se chocó conmigo 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 ¿con qué te chocaste? se fue un contra re chistoso por eso se chocó bueno no importa ya lo pasamos y el sol que no le deja ver nada la mierda más realista creo que es el sol acá que el GTA V nooo ah me hubiera metido por el atajo, ¿no? ah, duro nooo ay, no, 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 no vuelve vuelve, vuelve, vuelve vuelve, chistoso vení pa' acá estoy inseguro de matar eso 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 es eso es uy, cuidado cuidado uuuh eso es eso uuuh tranquila, tranquila motherfuckers uuuh 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 eso es ahora sí ya lo dejé bien atrás, ¿eh? al menos que me choque con un camión ya ya se iría ahí el cual, ¿no? que aparezca un camión de la nada justo por acá ahí sí ya jugó uuuh uuuh eso es uuuh que sobra le voy a ganar ahí está la meta, ¿eh? uuuh uuuh uuh ok, todo fácil eso. vamos al radar en el radar, yo creo que debería ganar porque tengo el auto que le ponía la aceleración A ver... Y vámonos ¡Cliiiiiiiiiiiiiiiii! ¡Cliiiiiiiiiiiiiii! ¿Por qué siempre me choco con los taxistas? Creo que el poco velocidad... ¿180 el generó? No puedo creerlo Me prendí cada vez demasiado de crecimiento Debería haber soltado el acelerador No importa No te lo descansamos ahí en el acelerador ¡Woooh! Cuidado Eso... Por favor quédate a menos Se hizo menos... Unos puntitos menos que yo ¡Au, au, au! Piense... Arbolitos ¿Puedo ir de frente? No puedo ir de frente No puedo ir de frente Uy, que sé Siempre, nunca me gustó esta parte del juego Donde tienes que hacer estas curvas Nunca me gustó mucho Así... Ahí... Unos puntitos que yo quiero ir... 540 ¡Nunca! ¡Ahhh! ¿Por qué no estoy andando de frente? No veamos Oh, oh, están por cinco quintos. Que arruzo también. Poner los radares justo a cada esquina. Es bien difícil sacar velocidad ahí. ¡No! ¡Ah! Vamos, ya lo dejamos atrás. Bueno, no, ahora puedo sacar velocidad y llegar al primer puesto. Así es más fácil ganar. ¡Bajo! ¡No, arbolito de miércoles! Perdí toda mi velocidad. ¡No, no, no! ¿Cómo voy a perder mi velocidad así bien? ¡Demonios! Perdí toda mi velocidad en ese choque. Pero igual estoy ganando. Debería haberlo dejado atrás. ¡Saltito! ¡No, arbolito de miércoles! ¡No, arbolito de miércoles! ¡Otra vez! ¡Pero sal de ahí! ¡Petición! ¡No, arbolito de miércoles! ¡No, arbolito de miércoles! ¡No, arbolito de miércoles! ¡No, arbolito de miércoles! No me contó un rol porque me fui muy lejos y tal vez pasó muy lento. ¡Nos de miércoles! ¡Ah! No sé cómo hacer la gente de la velocidad al lado. ¡Vamos! Hay que sacarle... ¡No! ¿Por qué me voy de frente ahí? ¡Vamos! ¡Eso es! Recién primero. Me quiere pasar. Me pasó. Lo paso. Le dejo a Chojet su carro. ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Se le puede ganar este triste. ¡Pinche duro de levantar! ¡Eso! 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 Estamos en primero, aunque sea, ¡eh! Ahora ese roberto me pase, no me lo debo pasar por nada Hace una vuelta a la derecha De ahí, vamos Ahora si se puede, si se puede Pero no me choco Bien Vamos, si se puede Si se puede, si se puede Si se puede Vamos, no te chocas en un arbolito Eso es No se puede ir por el atajo Vamos, vamos, vamos Acá creo que fue Eso Ya, eso ya le gané con ese Ahora tengo que hacer la otra carrera, ahorita que ya se me paso el tiempo de winfler, no me importa, se me iba de 30 minutos Solo porque ese es el jefe ya me dejó competir Vamos nomás Cuidado, cuidado Eh, 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 eh Vamos Bien Eh, lleva 300, ¿sabes? Vamos a hacerlo Eso es, eso es Eso es Eso es Vamos, vamos, vamos Y llegué a la meta De sobra total, eh Listo, vamos a la última carrera que es el de otro sprint Y con esto ya le terminamos Si no hubiera repetido por culpa de ese radar que no lo agarré No hubiera hecho menos siempre Bueno Vámonos, vamos Vamos Uy, esto creo que es la misma pero en sprint, no nada Claro Sí, es la misma, solo en sprint Ya, va, 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 va Bueno, más o menos ¿Posible, pero sí? No, es la misma pero en sprint No hay diferencia Vamos, nada Oye Ah Au No, no Vamos Estamos bien, estamos bien No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a pasar Eso es. Si fue en la misma pista, ¿por qué no hubieran hecho otra? No lo sé. Le dejo la ricada y los barros. Vamos a sacar el Fua. ¡El Fua! Si fue en la misma derrota, solo que en el sprint. ¿Qué fue? Bueno, ya. Me engorda. ¡Oh! Así me voy de largo ahí. ¡Oh! ¡Ah! Eso es. Pobre cara. Mira, boli. Mira, aquí, aquí. Va por el atajo. Eso es. Esto de acá. ¡Oh! ¡Ah! Sinceramente, este paso es bien, pero bien feo manejarlo. Es un auto deportivo por tierra también. Como no da ingresos de velocidad. Esto va a tener pura fricción. No, el puro derrota tiene más de fricción. Como en la pista. ¡No! ¡El arbolito otra vez! ¡No, mi arbolito! El mismo árbol de ahí donde me chequeé la anterior vez. No puedo creerlo. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me rompo todo ahí! ¡Oh! ¡Dame bolitos esas cosas! ¡Oh! ¡Eso! ¡Es... ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! ¡Eso es! Vamos, vamos, eso se puede, vamos Mira, puede llegar Está que cerquísima que me pasé todo así Vamos en contra, no me importa nada No, 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 no me caen en este camión Detrás mío, está muy detrás mío Por ese camión y por los choques que me daban a mi alcanzar muy rápido Claro, ahora sí me choco en esa cosa Bueno, ya, no importa Llegué Lo logré Para terminar justo con él Derrotadazo Dame mis dos marcadores O sea, dame no sé qué cosa en el tercero Y dame tu auto Tercero Y tu auto Ahí está, ¿viste? Bueno, me dieron esto de orden de embargo adicional Uy, un negro Y este es Joe Vega JV A ver Con un Dodge Viper No sé qué más decía Todavía es DJ Esta rasta, ¿qué fue? Ay, el número 4 todavía eres No me lo voy a querer Ok Sí, está bonito tu carrito Pero no es un amor vinaigra Un millón y medio de dólares No, no, no No sé cuánto estará un amor vinaigra Bueno, entonces lo voy a dejar hasta aquí Y hasta aquí ya que se alargó Uy, con llamadita Uy, Razor Bueno, bueno El número 5 en la blacklist Has visto Pero no te emociones Ok Todavía tienes que superar a mis chicos Ajá Tengo la sensación de que las cosas se te van a poner feas ¿Así? No, no Feas Bueno Ni modo, bueno Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Need for Speed Most Wanted Y nos vemos en el próximo video, amigos Chau, chau Qué hermoso mi carro este Número 5 Oh, sí Oh, sí No veo nada Oh, shit Eh, así estaciono Nos vemos, chau Chau